La verdad que la doctora Claudia Pérez Acá el cabezazo Dicamón que se agarra la cabeza Y excelente, tremenda reacción Del arquero Ramiro Méndez Me hizo acordar ayer el cabezazo a quemarropa Que tuvo el color Ramírez y que bien Atajó muy bien, bueno, se salva La luz que está jugando a uno menos Defensor Sporting tiene un córner a favor Está Elisari y Abaldo Elisari la toca en corta para Abaldo Viene en el centro, buscan a Freitas Buscaba, Rocha no podía El remato de través del arquero ¡Gol! 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 ¡Qué defensor Sporting! En el epílogo Del partido, en el final Luego de un remate Que había tapado el arquero Ramiro Méndez El juvenil que unos segundos Atrás había tenido Otra jugada parecida Acá llegó en la boca del arco Rompe el cero en el final Y como decía Gómez de Freitas No me podía ir en mi primer partido relatando Sin relatar un gol Y el pibe Cambón Que si no me equivoco Sudoluda en primera Está metiendo el gol Que le está dando el triunfo Y ahí va el reproche Claramente de los jugadores de la luz Toda mala expulsión de Chapacase Que otra vez perjudicaba La luz le doy la palabra El comentarista El señor escribano Martín Gómez de Freitas Pero luego una serie de rebotes En el área de la luz Viene este gol Defensor Sporting Compartido por El pibe Cambón Que oportunista Augusto Mamón La manda a las redes Es decir de todos modos Que brillante Lo del arquero Méndez En dos oportunidades Una mandándola al córner Y otra Antes del rebote Evitándole La caída de su baja La verdad No tardan Que los Méndez En esta oportunidad No la auxiliaron Los dos gestores Fue más rápido Para ganar Los rebotes Cambón Y la mandó a las redes Protesta mucho La luz Una mano En Italia En esa jugada Y mira Eduardo Atenso 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 Porque va a ser Vara a la justicia No lo digo Por su gol número uno Pero quizás Haga justicia Porque con todo Lo que pasó No se merece La luz perder No se merece La luz perder Igual yo no me enojo Si no hay goles Hoy porque La vida es larga El año es largo Y algún gol más Voy a tener La posibilidad De relatar Si vieron Tantas hormiguitas En este En el penal De hoy En el partido De la mañana En el penal De gol que anularon Si hay mano acá Y hay mano acá De bien anular Hubo protestas Varias Y enseguida Los jugadores de la luz Nada que ver Al despegar Sancionado a pesar Que nadie lo Vamos a ver Que ocurra